¡Suscríbete y dale a la campanita! En fin, el mismo 4 de febrero, perdido del año 1493, Cristóbal Colón embarcó desde la Española, actual Haití y República Dominicana, hacia España en regreso de su primer viaje a bordo de la niña. El 4 de febrero de 1703, esto os va a sonar mogollón porque seguro que habéis visto muchos la película, en el actual Tokio, todos menos uno de los 47 Ronin cometen sepuku, suicidio ritual, como recompensa por vengar la muerte de su maestro. El 4 de febrero de 1789, George Washington es elegido por unanimidad el primer presidente de los Estados Unidos de América. Y el 4 de febrero de 1794, en Francia, en el marco de la Revolución Francesa, el gobierno elimina la esclavitud. El 4 de febrero de 1915, se ejecuta a los serbios condenados por el atentado de Sarajevo que causó la Primera Guerra Mundial. Bueno, fue la excusa. Y el 4 de febrero de 1924, en India, el gobierno británico libera al líder nacionalista Mahatma Gandhi. El 4 de febrero de 1938, Hitler se autoproclama comandante supremo de las Fuerzas Armadas Alemanes. Importante, el 4 de febrero de 1945, la vergüenza, en el marco de la Segunda Guerra Mundial finalizada, los líderes Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt y Josef Stalin, se reparten las zonas de influencia en Europa, dando lugar al telón de acero al Muro de la Vergüenza, como lo queréis llamar, que al final cayó en el año 89. En el 4 de febrero de 1970, la República Socialista Soviética de Ucrania se funda en la ciudad de Pripyat, que también nos daría bastante que hablar cuando reventó su central nuclear. Y el 4 de febrero de 1992, en Venezuela, tiene lugar el fallido golpe de estado de febrero del 92, es encabezado por los oficiales del ejército Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas, Yola Costa Chirinos, Jesús Urdaneta y José Miguel Ortiz Contéregas, integrantes del movimiento bolivariano revolucionario. El 4 de febrero de 2002, sin embargo, en el mismo Caracas, Venezuela, es decir, 10 años después, el ya presidente Hugo Chávez, tremendo, decreta la legalización de los derechos de propiedad de los asentamientos marginales. Y bueno, para terminar el 4 de febrero de 2004, entra en línea la red social Facebook fundada por Mark Zuckerberg. Curiosidades más interesantes para uno, menos interesantes para otros, pero al fin y al cabo, un poquito de cultura que mal no nos va a venir. Bueno, se dice que hay que esperar a ver qué tal la tasa de inflación después del movimiento un poquito apático del otro día. Hombre, un poquito apático sí que ha sido. Desgastándose ahí ese movimiento alcista y dicen, las malas lenguas, que tenemos que esperar aquí. ¿Veis? 14 de febrero, a las 14.30. Tiene una previsión de que esté igual. ¿Qué creéis? Y esto es una pregunta que os lanzo, ¿vale? ¿Qué creéis que pasará si tenemos una previsión del 6,5% idéntica a la anterior y se produce esa previsión del 6,5%? Es decir, si se estanca la inflación, si no se baja en esta ocasión. Previsión, porque vemos que aquí 6,5%, previsión actual, 6,5%. ¿Qué pasará aquí si realmente se vuelve a estancar? No sé, ya me lo comentáis, porque no solamente hay que decir que se estanque, sino que también podría subir, por ejemplo, al 6,6%. Estamos hablando de la interanual, ¿vale? Ya veremos a ver los datos que notan, porque creo que pueden ser bastante, bastante interesantes. Bueno, en cuanto al fin de semana, Bitcoin, pues bueno, no se ha movido prácticamente nada. El volumen, como podemos observar, ha bajado prácticamente la mitad del día de ayer, con una vela muy similar. Entonces, bueno, pues la verdad es que poco hay que comentar, muy poco hay que decir. Simplemente a la espera de la entrada de la semana, más del martes que del lunes. En cuanto a la gráfica de 4 horas, seguimos dentro del marco que ya habíamos estado hablando en los dos días anteriores. La zona de máximos creando una línea de tendencia y de momento estamos parándonos en la zona de 50% de RSI. Ya sabemos que perderla sí sería empezar a bajar de verdad y el no perderla y seguir intentando romper la línea de tendencia o romperla, pues sería ir a buscar otro nuevo máximo, más o menos en el orden que estamos subiendo, tampoco demasiado alto. A no ser que se disparasen los mercados por alguna noticia muy buena, digamos, yo que sé, la paz en Ucrania y cosas de ese tipo. Y tenemos que tener en cuenta que esta semana ha habido algunos resultados de algunas empresas que tampoco han sido tan buenos. O sea que hay que andarse con el mocho colgando, que esto empieza a dar resultados, lo que decíamos hace tiempo, o lo que yo personalmente he pensado y he dicho mucho. Me interesa cómo son los primeros resultados que se empiezan a dar a lo largo de 2023 para realmente ver cómo está la economía. Y ya hemos visto que Amazon ha perdido, que muchas de las empresas quitando meta, que al final se disparó, tenía mejores previsiones, pero bueno, claro, es que se fue muy a la mierda. Pues han tenido apela, han tenido malos resultados y bueno, pues hay que estar con un ojo muy atento a eso. En cuanto a Ethereum, pues tres cuartas de lo mismo, pero un poquito mejor. Está intentando atacar esta zona de resistencia que se le estaba ahí y resistiendo, no, mejor dicho, la zona de los 1.700 dólares. El total market ha subido un poquito en verde y la dominancia de Bitcoin sigue cayendo. Esto quiere decir que las altcoins siguen dándonos buenas oportunidades. Ya no solamente, vamos a verlos aquí, el cambio contra el dólar. No hay de grandes pérdidas, pues lo de la de BG, que se desinfla un poquito después de sacar pecho. Pero tenemos 4, 5, 6 aquí en pérdidas así más o menos decentes, pero en el lado positivo tenemos bastante más. Bueno, veis que hacía tiempo que no daba la campanada así un poquito, 21%, no había 19%. Shiba, más de uno estará contento de verico, más de uno, fijaros, Shiba cerrando esta U. Por encima de la línea de tendencia, ya estamos, debería hacer una banderita en esta zona para intentar atacar ese máximo relativo interior, que es súper importante. ¿Por qué es tan importante? Porque fue esta zona de apoyo y porque aquí fue un máximo. Entonces, pero lo ideal es que aquí haga banderita, yo creo que es lo que va a hacer, ¿vale? Se tiene que venir a apoyar aproximadamente en la zona de los 0.394, ¿vale? Para resumir. GRT también está muy bien, BONG, anda. Tenemos por aquí a Matrix, 11.75, muy bien, VR, FIO, Badger, 7.93. Los Presearch, el dinero gratis, 0.48. Bien, a ver si vamos a ir por los 0.05, 5 centavos de dólar estaría bastante bien. KNC, bueno, en general bastantes, por encima del 5%, cosa que es muy buena. Eso quiere decir que estamos teniendo un sábado, sábado de té, día de altcoins. En cuanto a altcoins contra Bitcoin, ¿qué ha pasado? Se me ha descargado esto. A ver, venga, cárgame, cárgame, me dijiste cárgame, Paris Bitcoin. Taca, 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 tira, 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 tira. Fijaros, GRT, 13%, anda, Boston Protocol, 10%, Power Ledger, 8.5%, KNC, 7.31. Sin embargo, contra el dólar estaba en un 5 y pico. O sea que están empezando a dar unas señales excelentes. Fijaros que tenemos algunas gráficas, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, KNC, ¿vale? ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos un hombro, cabeza, hombro invertido. En el momento que esto se dé y tenemos fuerza de sobra para seguir subiendo, nos podemos ir fácilmente a la siguiente zona de resistencia, aproximadamente 5.473 a dosis. Esto va a empezar a estar así, ELF a ELF. Igual, en el momento que pasa esta línea de resistencia que tiene aquí se nos va al máximo anterior. Estamos hablando de altcoins contra Bitcoin, o sea, y esto sería aproximadamente un 20%, cosa que es más que rica. ARDR también, FED, un 5.25%, está inconmensurable. Fijaros cómo está. One inch, 4.60. Está en esta zona de suelo, quizás, y es bastante probable, que puedan intentar atacar la zona de los 3.400 satosis. ¿Qué más podemos ver así que ya veis esto? Bueno, CAKE, 4.13%. Lo que pasa es que, en este caso, está aguantando muy, muy bien las zonas marcadas. Como veis, esta zona que hubo aquí de apoyo, después de perderla varias veces, se ha vuelto a apoyar y ha rebotado. Parece que este rebote es una castañita, pero si cumple lo que tiene que cumplir, que es irse a por esta zona de máximos, la zona de 2.440 satosis, aproximadamente, pues estamos hablando de un pellizco bastante interesante de aproximadamente el 30%. O sea que, empezar a tener muy en cuenta, vamos, yo empezaría a tenerlas bastante en cuenta, a mirar muy bien las gráficas y a ver qué narices nos pueden dar, porque están tremendas. Están tremendas las altcoins y contra el bitcoin, a mí algunas me gustan más, otras me gustan más contra el dólar. Eso va en, bueno, pues gustos que tengáis cada uno y, evidentemente, totalmente respetable la estrategia que cada uno lleve. Tener muy en cuenta los soportes y resistencias históricos interesantes y la fuerza y el volumen. Recordar siempre que el volumen es el rey. Sobre esto, que no os quepa la menor duda. Así que, bueno, poco más que añadir. Este sábado, buen día está habiéndolo de altcoins, sábado sábado de altcoins y volvemos a repetir y vigilar muy bien bitcoin para la apertura de la semana, que es súper importante. Mañana más y mejor y, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.